Y los que nos unen, historias más allá de las fronteras. La Organización Internacional para las Migraciones, OIM, es una agencia de las Naciones Unidas. Fue creada en 1951, es la principal organización intergubernamental en el ámbito de la migración. La labor de la OIM consiste en cerciorarse de que la migración se gestiona de forma ordenada, segura y humana. Promueve la cooperación internacional sobre cuestiones migratorias. Ayuda a encontrar soluciones prácticas a los desafíos que plantean las migraciones. Y ofrece asistencia humanitaria a las personas migrantes que lo necesitan. El plan estratégico hasta 2028 contempla tres componentes. Salvar vidas y proteger a las personas en movilidad. Impulsar soluciones al desplazamiento y facilitar vías para la migración regular. Esta es una producción de la Organización Internacional para las Migraciones. El Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos y Puente Ciudadano.